¡Hola, amigos! Hoy toca matemáticas y vamos a ver qué es y para qué sirve el mínimo común múltiplo. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. La abreviatura del mínimo común múltiplo es MCM en minúscula. Y te estarás preguntando, ¿pero eso qué es? Pues el mínimo común múltiplo de dos o más números es el múltiplo menor común distinto de cero. Y los múltiplos de un número son los que obtienes cuando lo multiplicas por otros números. Pero te queda igual, ¿verdad? Ya lo sé, yo sé que dicho así puede sonar un poco lioso, pero vamos a ver un ejemplo con los múltiplos de 2 y de 3 para que te quede más claro. Para calcular sus múltiplos hay que ir multiplicando el 2 y el 3 por 1, por 2, por 3, etc. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y así sucesivamente hasta infinitos números. Con el 3 lo mismo. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y así todo el rato. Yo no entiendo nada. Que sí, que ya verás que ahora todo tiene sentido. De esta forma los múltiplos de 2 serán 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y muchos más. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y los que le siguen. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de 2 o más números. Es decir, es múltiplo común de esos números. Para que lo veamos mejor vamos a ver cuáles serán los múltiplos comunes del ejemplo anterior, de 2 y de 3. Habrá que ver qué múltiplos tienen en común el 2 y el 3. Es decir, el 6, el 12 y el 18 como podéis ver en la pantalla. Hay que tener en cuenta que los múltiplos son infinitos y que nosotros solo hemos mostrado los primeros de cada número. Recuerda que el mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Y viendo este ejemplo, si los múltiplos comunes de 2 y de 3 eran 6, 12 y 18, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? Exacto, 6, ya que es el menor de los múltiplos comunes. ¡A que ya lo vas pillando! Una manera muy rápida y fácil de encontrar el mínimo común múltiplo es descomponiendo en factores primos cada número. Vamos a probarlo buscando el mínimo común múltiplo de 12 y de 8. Descomponemos 12 y 8 en factores primos. Ponemos nuestro número y a la derecha una línea vertical y vamos dividiéndolo entre sus divisores más pequeños hasta que no podamos seguir la operación. 12 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. 3, ya no puedo seguir dividiendo entre 2. Así que pasamos al 3. 3 entre 3, 1. Y se acabó. Ahora hacemos lo mismo con el 8. Y nos queda de esta forma. Ahora elegimos los factores comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Por lo tanto, elegimos 2 elevado a 3 y el 3. Y por último los multiplicamos. Por lo tanto, 2 elevado a 3 por 3 es igual a 8 por 3, que es 24. Así que el mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24. ¡Woooh! ¿Lo entiendes ahora? Muy bien, ya sabemos cómo se calcula el mínimo común múltiplo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, que nos falta algo! Pues que nos queda. ¡Ah, claro! Explicaros para qué sirve calcular el mínimo común múltiplo, ¿no? Pues sirve para un montón de cosas, como para comparar cantidades, para resolver problemas matemáticos, para buscar números comunes o para hacer estadísticas. Pero el mayor uso que le daréis vosotros en el instituto, sea seguramente para realizar operaciones de fracciones que tienen distinto denominador. Y claro, así es imposible, pues habrá que buscar su mínimo común múltiplo para poder operar. Y con todo esto que hemos explicado, ¿te ves capaz de resolver este problema de matemáticas? Jaima participa desde hace unos años en la carrera solidaria San Silvestre, celebrada en Palma Palmilla cada 31 de diciembre. Para practicar, entreno en una pista de atletismo, el primer día recorrió tres cuartas partes del trayecto, el segundo día cuatro quintos y el tercero siete octavos. ¿Cuántas vueltas completas dio en total a la pista? ¿Te atreves a resolverlo tú solo? Por supuesto, sí. Cuando hayas acabado, no te olvides de comparar tu respuesta, que te la dejo en la cajita de descripción para haberse seguido correctamente el procedimiento. Hasta aquí el vídeo de hoy. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14 o también enviarnos tu respuesta. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, darle me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!